Se ve que es un celoso empedernido Por eso es que has negado nuestro amor Que bien que le has fallado Que bien que le has mentido Que bien para los tres es lo mejor Mas se que algunas noches en tu cama En sueños te acurrucas junto a mi Y se que más bonita despierta la mañana Porque sueños mil besos yo te di Y se que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidaste de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Más sé que algunas noches en tu cama En sueños te acurrucas junto a mi Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Y sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidaste de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre Y huele a ti Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa No sé qué decidiste pero yo Firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo decirte pero yo Doy mi palabra de honor Que te quiero a ti Y eso basta Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla si es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero a ti Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que ni vivas Yo sé bien perdería la razón Sin ti Mi vida Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te amo Y quien te habla si es mi corazón Enamorado Lo siento Lo siento yo no soy Lo siento yo no estoy capaz Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero que ni vivas Yo sé bien perdería la razón Sin ti Mi vida Aunque sea escondidas Pero que me quitas Que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero que ni vivas Yo sé bien perdería la razón Sin ti Mi vida Aunque sea escondidas Que me quitas tu amor Aunque sea escondidas 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 Yo sé bien perdería la razón Sin ti Mi vida Mi vida Mi vida Conome Electro Leap Por Comp ט энергレ Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla No, mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Fue inhumano El alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Y es que no puedo olvidarla No, mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Fuirad No, mi pensamiento me dice que soy began No, no puedo olvidarla No, no puedo olvidarla No puede olvidarla No, no puedo olvidarla No, no puedo olvidarla No, no puedo SMS Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza tu manera De entregarte tu tensión por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Enseñame Enséñame 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 A no mentir Como no mientes tú A no envidiar Como no envidias tú Ahogar 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 las penas como lo haces tú Ahogar las penas como lo haces tú Ahogar las penas como lo haces tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tu dulzura y fortaleza tu manera de entregarte tu tesión por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidar los empados como cumplen las promesas como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza tu manera de entregarte tu tesión por conquistarme cada día Javier Negrete Tengo mucho que aprender de ti Yo, ¿qué puedo hacer si me fije en ti? Tú no puedes ser mía Tú no puedes ser mía Tú no puedes ser mía ¿Qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón Él que grita así A él como lo engaño No se le puede mentir Yo sé que tú no puedes ser mía Yo sé que tú no me puedes querer Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero que es tarde y no puedo callar Aunque sé Eres ajena Eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Y aún así Cuánto te quiero Sé que no eras tú Mi incontrolable amor Mi incontrolable amor Y sé que tu cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero que es tarde y no puedo callar Porque sé Eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Y aún así Cuánto te quiero Jele Y ajena Pero que te quiero Yip Te quiero No te vayas Déjame Quiero irme ya muy lejos Y perderme en un desierto Para no volver jamás Déjame Son tus besos asesinos Son tus ojos tan divinos Los que me hacen sufrir más Déjame Tanto tiempo te he aguantado Siempre me has traicionado No te quiero Ya ver más Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete Enamorar Déjame Tanto tiempo te he aguantado Siempre me has traicionado No te quiero No te quiero Déjame Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete Que con mentiras Tú lograste enamorar Déjame 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 Yo quiero ser en tu vida No te quiero ser en tu vida No te quiero ser en tu vida Yo no te quiero ser en tu vida Me tomé la libertad Porque tenía que cantar una canción del rey Y me acordé de ti Llegando al puente de los suspiros Se me acabó la prisa de ir a tirar lo que quería Me fui a pensar en ti Porque el amor que yo sentía No lo podía olvidar, no lo podía borrar Si era mi vida Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuánta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuánta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti Fuimos soledades Fuimos soledades Que se unieron en la vida Gotas de lluvia fundiéndose En el mismo mar Dos gotas al viento Que andando a la deriva Se pudieron encontrar Y soy infeliz Yo te llevo como la luna Lleva la noche Y de tu sonrisa Cuelga todo lo que soy El pasado me acaricia Y me hace algún reproche Pero en este corazón Ya no hay dolor Una vez como antes Hoy la vida brilla de un mejor color Porque tú llegaste Sigilosamente Y entre tanta gente Tú me enamoraste Te perdiste entre tus pasos Y en mis brazos Luego te encontraste No era nada fácil Pero lo lograste Y no me arrepiento De arriesgarme un poco Y que naciera todo esto Que por ti siento Me atreví a dejar mi miedo Disfrutando tan solo el momento Gracias por salvarme Vivo tan contento Porque tú llegaste Porque tú llegaste Hoy la vida brilla Hoy la vida brilla de un mejor color Hoy la vida brilla de un mejor color Porque tú llegaste Sigilosamente Y entre tanta gente Tú me enamoraste Te perdiste entre tus pasos Y en mis brazos Luego te encontraste No era nada fácil Pero lo lograste Y no me arrepiento De arriesgarme un poco Y que naciera todo esto Que por ti siento Me atreví a dejar mi miedo Disfrutando tan solo el momento Gracias por salvarme Vivo tan contento Porque tú llegaste Lo en un desastre Lo en dos Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Quien pompó, quien pompó Quien pompó, zapatitos, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó esas cositas, quien pompó Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Quien pompó, quien pompó Quien pompó otro pasito, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó esa esclavita, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó vestiditos, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó esas cositas, quien pompó Quien pompó, 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 quien pompó Quien pompó Quien pompó Quien pompó Quien pompó Arriba Cátalos Daniel Rosario Sinaloa Petito Chaparrita de mi vida Resuélvete a darme el gin No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Me gusta más el guarache Qué zapato americano Me gusta más el guarache Qué zapato americano Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Arriba Cátalos Te contaste al confesor, que yo te quería y ya supe, a mi me robó tu amor, la virgen de Guadalupe, que tu patria en el buisache, de haber nacido en el llano, me gusta mas el guarache. De zapato americano, le gusta mas el guarache, de zapato americano, que culpa tiene el buisache, de haber nacido en el llano. Cada vez que vengo a verte. Aumenta mas mi pasión, es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón, que culpa tiene el buisache, de haber nacido en el llano. Me gusta mas el guarache, de zapato americano. Me gusta mas el guarache, de zapato americano, que culpa tiene el buisache, de haber nacido en el llano, que culpa tiene mi amor, de haberte querido tanto. No vayas a quitar eso viejo, porque le quiero mandar un saludo para mi compadre Jorge Doria, a Víctor Barragán, a Chicho Banda, arriba Ébano, San Luis Potosí. Con que le pago a la vida, por todo lo que me ha dado, las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado, cuando voy a las cantinas. La banda me anda tocando. La banda me anda tocando. Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo Cuando el Mary fue el lidero A las patas de un caballo Pa' pasear a mi güerita Tengo mi troca del año Y no es mentira con pegado Por el malecón de Magalhães Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En mujeres y en tequila Los gastos algo me reza Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo A decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo No hay mujeres No hay mujeres Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque yo he visto Que no he de tener tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme De tu lado Aunque sin verte Para mí Será Lo peor Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amigo Porque te adora Con locura El corazón Bésame Y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino Con el vino De pasión Y no te va a ir Y no te va a ir Deteniendo Yo sé que tú Yo sé que tú Jamás Has de darle Un beso Y si mis sueños Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando esté lejos Voy a creer Que estás conmigo Y en mi delirio Lloraré 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 Mi soledad Lo que quisiera Es dejar Es dejar Lloraré Con el vino De pasión Hay que acabarse Tequila Porque es mal Me caí Me caí De la nube Que andaba Como veinte mil metros Y albura Un poquito Y que pierdo La vida Esa fue Mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa Criatura Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconderme Llegó Tormó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo Le dijera Que persona De allá Me aventó No le pude Decir Nada Nada Solamente Pensé Pensé La maldad Me subía Hasta la nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A mi Sangrata Perjura Que en mi cara Me supo Engañar Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo Y corriendo A esconderme Llegó Y corriendo A esconderme Solamente Solamente Tengo La maldad Me subía Hasta la nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar Y olvidar A esa ingrata Perjura Que en mi cara Me supo Engañar Mi corazón Y varias Tres Quedan Más alta De verdad Más alta Y Tres Te La ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Ser el dueño de tu vida La ruleta del amor Acostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta En la ruleta corazón Ganaríamos la partida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras Si quisieras darle vuelta En la ruleta del amor En la ruleta del amor Ganaríamos la partida En la ruleta del amor Apostaré lo que pongo el amor Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Ay, cuantas veces me han sacado En la ruleta del amor Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Voy por las calles Cantando mis canciones Y los mariachis Dapis dando mis talones Les pedí veinte Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Grité, lloré Y me revolqué De sentimiento Me recordaron Un amor Que yo antes tuve En el trampa Se recuerdan Muchas cosas Y los mariachis Son los amos Y señores Toma cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones Te recuerdan sus amores Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Grité, lloré Y me revolqué De sentimiento Me recordaron Un amor Que yo antes tuve En el trampa Se recuerdan Muchas cosas Y los mariachis Son los amos Y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones Te recuerdan Sus amores Guatemala Olduras Nicaragua El Salvador Mesa Y Catepec Si no existiera yo No existirían en tu vida los secretos No existirían en tu vida los secretos Y mi historia no tuviera esta locura de inolvidables momentos No existirían en tu vida los secretos No existirían en tu vida los secretos No existirían en tu vida los secretos Se nos salieron Se nos salieron De control Los sentimientos Cada vez somos más obvios Que nos matan estas ganas De desnudo y me desnudas Con tan solo una mirada Y que yo lo sepa el mundo Cada vez más imposible Nos amamos demasiado Eso y más Y lo que sigue Que te pienso a cada hora Y también a ti te pasa Increíble este deseo De extrañarme Y tú me extrañas Tú me tú Cómo le hacemos Porque es más que indiscutible Que le hagamos tanto Dado a dos personas Y hoy se cree que son felices Charolastras de la comarca lagunera Ánimo Cui Arriba Torreón Coahuila Cada vez somos más obvios Que nos matan estas ganas De desnudo y me desnudas Con tan solo una mirada Y que yo lo sepa el mundo Cada vez más imposible Nos amamos demasiado Eso y más Y lo que sigue Que te pienso a cada hora Y también a ti te pasa Increíble este deseo De extrañarme Y tú me extrañas Dime tú Cómo le hacemos Porque es más que indiscutible Que le hagamos tanto Dado a dos personas Que hoy se creen que son felices Que le hagamos tanto daño A dos personas Que hoy se creen que son felices Amén 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 Gracias por ver el video.